A ver cómo se ve, se ve la... No, Diego, la cámara de... No le pusiste tanto zoom a ustedes, ¿no? No, no. Algo bien. A esa parte la editamos. ¿Puedo grabar el bolquillo? ¿En el izquierdo? Dale, dale, Diego. ¿Para acá, papá? La raqueta a la derecha. ¡Ah, tuve razón! Dale, papá. Dale, mono. ¡Oh! Guarda. Vamos, que este video me está gustando, ¿eh? Vamos, que este video me está gustando, ¿eh? ¡Ay, me cagaste! ¡Ay, bueno, bueno. ¡Corre! ¡Ay, bueno! ¡Correte! ¡Qué parado! ¡Párate esa pelota! ¡Párate! ¡Vale! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es re complicado! ¡Qué difícil! ¡Vale! O sea la pelota entra al revés ¡Dale! ¡Dale! ¡Esperate! ¡Ahí está yo! ¡Ah no! ¡Eso me parece tranquilo! ¡Oh! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡Sí! ¡Esperate a ir a una! ¡Es un buen signo! ¡Gabo! Una carta ahí, iniciarla para que no tenga duda en la próxima. Mirá que el traste. No lo dejen cago. No hay que ir a firmar esto. ¿Por aquí qué? No hay que ir a firmar. Bueno, voy a editar, ya va a ver. Lo voy a ver por frente. Al serio, me tiene que pedir perdón. A ver tu raso, me tiene que pedir perdón. ¡Vale! ¿Qué pasa ahí, boludo? Ahí está la raqueta. Falta el ancho. Mirá que falta una. Ah, está por allá. La culpa no era de la flecha, sino del indio. No le eches nunca la culpa a la flecha. Ah, vos tenés que caer a cancha, dale. ¿Qué quiere la culpa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Ay, mira! Todo muy bien Perdón, pensé que no pasaba Gracias Es el lado, es el lado No, me pasaron la mía Bueno, dale No sé qué pasó con los piques Qué buen efecto, negro Con el adobe Ay, papi Reaccionante y seguí de pelota Buen placer Está bien Soli Muy buena Muy buena y ve Ampe Ah, pero vengo que me tiraste Ampe Sí, armá Bueno, yo Ah, Carmen Ah, armá, armá Duro el mármol, eh Dale, kid Me frena ¿Te viste? Ah, ya estoy cantero Vale Duro el mármol, ah No, no, no No, no Está bien No, no No, no 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 Tiene el cuerpo, tiene que rogarla. Trae invertido, trae invertido. Vale. Dale. ¿Sabes que se frena? Adelante, adelante. Si vos levantás su dash, se va a quedar trompado. ¿Sabes que pasó? No sabías si hacer el dash o... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!